¿Cómo deshabilitar el panel táctil en Windows 10? Es muy fácil, pero te enseño para que no tengas que ir buscando dónde se encuentra la opción. Vamos a ir al logo de Windows, y pulsamos con el botón derecho del ratón, o una pulsación prolongada en pantallas táctiles. Entramos en Configuración. Luego tenemos que entrar en la sección de Bluetooth y dispositivos. Bajamos un poquito hasta ver panel táctil y hacemos clic botón izquierdo para entrar. Ya pueden ver el interruptor que desactiva el panel táctil.